Nicolás Maduro propone a los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales firmar un acuerdo en el que se comprometan a reconocer los resultados que emita el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, el día de los comicios. De inmediato respondió el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien aseguró que cómo se puede firmar un acuerdo con el régimen si son ellos los primeros en violarlos. Oliver Fernández, con más información a esta hora desde Caracas. Oliver, buena tarde. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. El candidato presidencial Edmundo González aseguró que no firmará acuerdo con Nicolás Maduro. Esta propuesta que ha hecho el líder del régimen venezolano para tratar de reconocer los resultados o el primer boletín de la elección presidencial el próximo 28 de julio. Veamos el siguiente informe. Nicolás Maduro propone la firma de un acuerdo, según él, para reconocer los resultados. Ese primer boletín del Consejo Nacional Electoral en las presidenciales del próximo 28 de julio. Estoy listo para firmar un acuerdo ante el poder electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que va a leer el CNE el día de la elección. Estoy listo. En menos de 24 horas, la contundente respuesta por parte del candidato de oposición Edmundo González Urrutia no se hizo esperar. Descartó la firma de dicho acuerdo. Firmar un acuerdo para qué? Para la primera, el primero que ha violado los acuerdos que firman es el gobierno. Ahí tenemos los acuerdos de barbados que se han quedado en letra muerta. Para los representantes de algunos partidos políticos, firmar un acuerdo con quien no cumple no es un tema de discusión. Prefieren concentrarse en ganar la elección. Creo que él es la persona menos indicada para comprometer una palabra o hacer una propuesta de firmar algún acuerdo cuando hasta el momento en la historia venezolana él no ha cumplido ninguno de los acuerdos que ha firmado. Así que bueno, Nicolás, creo que llegaste tarde para hacer una propuesta de algo que tú no jamás has cumplido. El candidato Edmundo González Urrutia informó que ya están casi listos los testigos de mesa que requieren de la plataforma unitaria para vigilar la elección presidencial. Y puedo dar la seguridad que estamos avanzando muy, pero muy bien. Casi todos los mesas ya tienen sus testigos, ya tienen sus delegados. El candidato Edmundo González aseguró que los partidos que pertenecen a la plataforma unitaria han hecho un trabajo duro para tener listos a los testigos de mesa el próximo 28 de julio. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN24. Oliver, te agradezco mucho por este reporte desde la capital venezolana y conectamos a esta hora precisamente en Venezuela con Ángel Medina. Es politólogo, fue vicepresidente del Parlamento Latinoamericano. Está en pantalla. Bienvenido, Ángel. Buena tarde. Gracias por atendernos a esta hora. Hola, Carlos. Saludos. Gracias por la invitación. Es un gusto. Saludos a todos los que nos ven. ¿Por qué en este momento la oposición no puede comprometerse a reconocer esos resultados? ¿A qué nivel está la duda? ¿Dónde está la duda? Mira, Carlos, la verdad es que faltando casi 48 días para el proceso electoral no se trata de dudas. Se trata de todos los obstáculos que ha vencido la oposición en los últimos meses. Que dan cuenta no solamente de la alta politización del Consejo Nacional Electoral, sino dan cuenta de todos los enormes obstáculos y todos los esfuerzos que ha hecho la oposición para estar en la carrera presidencial. Entonces, venir a creer una propuesta de quien precisamente ha colocado esos obstáculos, no solamente que no es increíble en términos de la opinión pública, sino que además creo que también forma parte de una estrategia de Nicolás Maduro en términos de su campaña electoral, que es simplemente dar sensación de seguridad, dar sensación de victoria, dar sensación de que está asegurado en su reelección cuando las encuestas claramente están diciendo que no es así. Así que quizás esto forma parte de las mismas estrategias, de la misma campaña, de las mismas posiciones de cada uno de los candidatos, pero al final siento que la respuesta que ha dado el mundo González tiene mucha lógica. Es decir, cómo firmar o ponerse de acuerdo con alguien que en otras oportunidades ha firmado y te ha puesto de acuerdo con esa persona y no ha cumplido prácticamente nada o muy poco. Entonces, creo que, repito, a 48 días lo que queda es seguir haciendo el esfuerzo para que se produzca una votación masiva y se produzca toda la estructura electoral que pueda defender esa votación masiva. ¿Cómo va precisamente eso? Creo que en cualquier elección la estructura electoral, que no es más que vigilar el voto, tener allí los testigos en cada uno de los centros de votación, es la clave para ganar. ¿La oposición puede ganar ese proceso del 28 de julio, Ángel? ¿Cómo va ese proceso de tener observadores, testigos, representantes de la oposición, del candidato Edmundo González en cada centro de votación? Carlos, el secreto, y lo hemos dicho en varias oportunidades de esta elección, son dos grandes elementos. Quizás el primero tiene que ver con la votación masiva. ¿Qué significa votación masiva? Incluso reducir los niveles de abstención histórico que ha tenido Venezuela en las últimas seis o siete elecciones. Si logramos reducir eso y logramos que millones y millones de personas vayan a votar, entonces estamos ayudando y coayugando en una estrategia de victoria. Y lo segundo tiene que ver con esto, con la estrategia de defensa del voto, que no es más que tener testigos electorales en todos los centros. Se está avanzando en eso. Todavía queda, repito, 48 días, o ponle 30 días para terminar de consolidar esa estructura. Se está avanzando especialmente en hacer el trabajo en lo que se denominan centros neurálgicos, que son centros de una sola mesa, que se incrementaron en Venezuela, y que en algunos casos muchos de esos centros están en sitios donde el ambiente alrededor del centro no solamente es de altos niveles de politización, de coacción, sino también en un ambiente donde siempre está como presente o puede estar presente la violencia política. Se está haciendo ese trabajo, y yo no tengo duda en caso de la plataforma, en el caso de la candidatura de la unidad, que ese trabajo de consolidación de esa estructura electoral está avanzando bien y se va a terminar de consolidar de cara al proceso electoral. Ángel, del padrón electoral como tal, ¿cuánto representan en votantes esos centros neurálgicos de una sola mesa que tú estás denunciando y que lo hizo la oposición en su momento, como complicados para que la oposición pueda tener allí representación? ¿Qué porcentaje del padrón electoral representa? Bueno, más que el porcentaje del padrón electoral, hablemos del porcentaje, lo que puede terminar siendo la participación total, entendiendo que va a ser una participación ultramasiva. Estamos hablando de que en centros de una mesa y centros de dos mesas se puede alojar alrededor del 60% de los electores que finalmente vayan a concurrir al proceso electoral. Esto puede ser más, puede ser menos, pero más o menos va por allí, es un número muy alto. No quiere decir esto que todos los centros de una mesa son conflictivos o que tienen problemas o que van a ser coaccionados. No es eso, sino que se produce un proceso de descentralización aún mayor de los centros electorales y eso genera retos organizativos, genera retos de movilización y sobre todo en centros que han sido ubicados, que es lo que te digo, centros neurálgicos, si generan retos mayores de inteligencia política y de acción política. Ángel, en los últimos años se han dado cambios en la estructura electoral del Consejo Nacional Electoral, en equipos, en la forma como se va a manejar el proceso como tal. Ya la oposición se actualizó con respecto a eso, es decir, por ejemplo, ¿cómo va a ser el proceso de totalización? Una vez que termine la votación en cada centro de votación, el representante de la oposición va a poder tener el acta allí de una vez para enviarla al centro de cómputo del candidato Edmundo González Urrutia para poder saber temprano, con tiempo, qué pasó durante la votación como tal. Mira, en términos de lo que son los pasos dentro del Consejo Nacional Electoral, cada uno de esos pasos están dentro del programa, está un número importante de auditorías a cada uno de esos procesos, totalización, transmisión, todas las actas que se generan en el centro electoral, todo eso tiene una serie de auditorías previas que ya se están dando en algunos casos, otras que faltan por darse y ahí está presente la oposición. Del otro lado está el trabajo que tiene que hacer la oposición en términos de la totalización, que tiene que hacer la alianza opositoria. Ese es un proceso que se están dando, que no tiene tanta diferencia en términos de otros procesos, porque el proceso de totalización depende básicamente de la estructura que tenga la oposición y depende de la cantidad de testigos. Yo creo que el esfuerzo aquí es tener testigos y en segundo lugar construir o fortalecer la estructura que se tenga para que esa información de cada uno de los centros del país, no importa lo remoto que sea, llegue rápidamente a una central donde pueda computarse o pueda contabilizarse. Eso está en estructura y eso se va a tener porque eso forma parte básica de cualquier campaña electoral y creo que eso va a estar allí. Ángel, tú bien lo decías, falta un poco más de 40 días, 48 días para que se den esos comisiones en Venezuela, elecciones presidenciales y tengo entendido que con grandes misiones de observación internacional nada está resuelto hasta ahora. ¿Qué gestión se está haciendo para que ese proceso de votación pueda ser observado por alguna organización seria que pueda dar fe de que lo que pasó ese día y que lo que diga el CNE es lo que realmente ocurrió en cada uno de los centros de votación? Bueno, todos sabemos que el proceso de observación internacional ha sido limitado, ha sido de una forma u otra cercenado por el propio Consejo Nacional Electoral, especialmente con la negativa que venga la observación de la Unión Europea, que quizás es una de las observaciones más robustas y más completas que hay en términos de los procesos electorales que ha vivido Venezuela. Eso es clarísimo. Ahora, yo creo que aquí hay que defender una propuesta y un concepto que ha llevado adelante no solo en Mundo González, María Corina Machado y también la Plataforma Unitaria, que es el proceso de observación ciudadana. ¿Por qué digo observación ciudadana? Porque al final la observación electoral es súper importante, pero lo más importante es que los venezolanos podamos salir a votar. Los que estamos en Venezuela porque ya tú sabes y todos saben que se limitó además también la capacidad de que los venezolanos en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto. Así que creo que la observación ciudadana va a ser fundamental ese día porque va a ser garantía importante del proceso y de que esa contabilidad de esos votos pueda ser efectiva para la oposición. Ángel, uno ve, uno como periodista seguía por firmas encuestadoras serias que están haciendo un trabajo respecto al proceso electoral que vive Venezuela y uno sabe de dónde viene el trabajo, si es serio o no. Pero veo, uno que otro momento, algunos datos de encuestadoras que hablan de una victoria de Maduro con 70%. ¿Tu mensaje para esas personas que como yo por fuera de Venezuela están viendo esos datos sobre encuestadoras, diría yo, fantasmas? Mira, Carlos, la verdad es que esto siempre forma parte de las campañas, las encuestas fantasmas, las encuestas investadas, las encuestadoras novedosas que aparecen solo en tiempo electoral. Eso forma parte de todas las campañas y básicamente está siempre en todas las campañas y en toda América Latina. Ahora, más allá de eso, veamos las encuestas que se han venido dando en Venezuela en los últimos dos o tres años. Todas esas encuestas vienen evidenciando de manera constante y casi que permanente que Nicolás Maduro o el chavismo, el maurismo, como lo quiera llamar, ha tenido en los últimos dos años un apoyo o una base de apoyo alrededor del 20% con un agravante que ha tenido por encima del 75% de rechazo la figura de Nicolás Maduro y quienes están en el poder. Esa es la condición en la cual parte esta elección y esa es la condición que se está evidenciando en las calles en Venezuela y que se están evidenciando también en las encuestadoras serias que vienen haciendo esos estudios hace dos años para acá, que es que Nicolás Maduro está partiendo con la minoría y que la oposición representada en la plataforma unitaria está apareciendo de manera constante como el favorito en términos del caudal electoral que podemos o que se puede tener la oposición y especialmente la candidatura de Edmundo González. De esta entrevista de hoy con Ángel Medina me voy a quedar con esto de la observación ciudadana porque al final del camino es un proceso de los ciudadanos, de los venezolanos que quieren o no un cambio político y que van seguramente a salir masivamente en ese proceso convocado para el 28 de julio a emitir su opinión. Ojalá que Venezuela pueda transcurrir ese proceso, vivir ese proceso en paz y que el 28 de julio a más tardar a las 12 de la noche ya se sepa qué pasó en las urnas de votación. En pantalla Ángel Medina politólogo ex vicepresidente del Parlamento Latinoamericano. Como siempre un gusto Ángel conversar contigo será hasta la próxima.